Si estabas pensando en operarte tu rostro, es mejor que te pongas a ser mewi ahora mismo. Y sí, ya lo sé, llegué un poquito tarde en este tema, pero quiero decirte con sinceridad mi humilde opinión. Y, como ven, no solamente este tratamiento es para el sexo masculino, sino también para el sexo femenino. Tenemos el absoluto interés de que vos estés bien con vos mismo por tener la mandíbula de tus sueños. Vení a hacer clases de mewi. El mewi es una técnica popularizada por un ortodoncista, si no lo sabías, que promueve una postura correcta de la lengua para mejorar la estructura facial y la salud oral. Y presta atención aquí, consiste en colocar la lengua contra el paladar superior. Y mira, es algo así. Luego vas a mantener los labios cerrados y vas a respirar por la nariz. O sea, algo así. La teoría detrás del mewi es que esta postura puede influir en la forma de la mandíbula y el rostro, especialmente durante el crecimiento en niños y adolescentes. Y escuchen aquí, porque seguro están diciendo, pues a este chaval, pues a este dentista chimuelito, pues no le funcionó nada del mewi. Es que, como les dije al inicio, llegué un poquito tarde a esto. También se cree que puede ayudar a aliviar problemas como la apnea del sueño y los trastornos temporomandibulares. Aunque ha ganado popularidad en internet y en redes sociales porque lo ven hasta en tiki-toki. La evidencia científica que respalda sus beneficios es muy limitada y controversial. Ahora, si tú haces mewi, coméntame con tu foto de tu antes y tu después para saber si te funcionó o no. Mira, hay un tratamiento que sí puede ayudarte y yo te voy a ser bien sincero. A mejorar en gran parte tu estructura mandibular, todo este tercio de la boca. Y ese es la ortodoncia. Claro, solo mírame. Espera, espera, espera. Se dice que si te pones estos fierritos antes de ser mayor de edad, puede influenciar en desarrollar mejor tu esqueleto facial. Específicamente en los huesos de la boca. Y esto es gracias a mejorar la posición de los dientes y de tu mordida. Pero si tú te lo pones ya de viejito, así como yo. Pues quedarás con el cachete más marcado nada más. Espero que uses esta técnica con cautela. Y si quieres algo que te dé resultado y a la vez, mejore tus muelas para que tengas un perfil griego. Y te vea sexy, pues ponte brackets. Porque esto no te va a doler.